El que se parece a ti, el que se parece a ti, Dr. Quido Gómez Basara. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, 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 muchas gracias, muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias a todos, compañeros, compañeras, amigos, invitados, gracias por su presencia. Antes de iniciar mis palabras y reiterarles el agradecimiento por su presencia aquí, quiero pedir un minuto de silencio en memoria de un distinguidísimo compañero, amigo entrañable, figura icónica de Cotuí, bienvenido a la sala, Ñeñe, que hace solo una semana murió. Quiero pedirle en nombre de él y de muchos compañeros y compañeras un minuto de silencio y que se pongan de pie en honor a la memoria de Ñeñe. ¡Gracias! 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 Afortunadamente, el entusiasmo de compañeros, seguidores e invitados que me distinguen con su presencia, sumado a las palabras introductorias de mi estimada Deciré y de mi madre, sirven para retratar la esencia de lo que hoy hago de público conocimiento. Con su anuencia, quisiera dedicar este acto a Magali Santana, figura icónica de la locución y militante democrática, merecedora del reconocimiento y la solidaridad de sus compañeros, quien posiblemente hoy entienda que sus esfuerzos no valieran la pena. A Libanesa Sabiñón, activista y entusiasta dirigente de La Romana, que en sus últimos días de existencia se quejaba de la indiferencia en consecuencia de los que ayudó a ganar y no la valoran en su justa dimensión. A Felicia Castillo, en Guayubín, quien con sus largas jornadas en defensa de la causa del viejo y el nuevo partido, hoy en medio de sus hachaques de salud que reducen su vitalidad histórica, lamenta el inexplicable olvido de sus compañeros de lucha. A la muy querida María Altagracia Aracena, mejor conocida como Mami, empleada del partido y activa dirigente de la sursa, quien se llena de indignación cuando menciona que sus adversarias en la circunscripción 3 ahora son perremeístas y hasta gozan de mejor salario. Compañeros y compañeras, la democracia dominicana requiere de mayor energía de sus actores esenciales y una profunda dosis de comprensión de los riesgos acarreados ante la incapacidad de la respuesta a los problemas básicos de la ciudadanía. Lamentablemente, tendemos a tropezar muchas veces con la misma piedra. Siento los desequilibrios de un país donde pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. Y lo que caracteriza mi visión sobre un modelo que representa hacia lo interno del PRD un cambio dentro del cambio. Tiene un arraigo en el espíritu de justicia social e inclusión de los eternamente olvidados. Hablo de los que buscan los votos, llenan las cuaguas, de los sectores de clase media, intelectuales y empresarios a los que la noción del progreso y mejoría no los convence porque saben que una sociedad no alcanza el auténtico bienestar por la fuerza de la propaganda. Y la cultura democrática se torna saludable y constructiva en la medida que se presentan opciones o criterios diferentes. Quiero reiterarlo aquí, tengo coincidencias y discrepancias con la administración que humildemente ayudó a ganar. Por eso, no se trata de cambiar de caballo, sino procurar un nuevo jinete con mayor compromiso. Un jinete con mayor compromiso con todos los sectores y en capacidad de cumplir a cabalidad lo prometido en campaña. Recuerdenlo bien, el que se compromete tiene que cumplirte, el que te cumple se gana tu confianza. Quien tiene tu confianza mantiene tu apoyo. De ahí que tengo el compromiso de cumplir lo pactado. Yo lo percibo en cada rincón del país. Necesitamos devolverle a los ciudadanos para que sigan pensando que los políticos no somos hipócritas, mentirosos, simuladores, falsos, irresponsables, demagogos, truqueros y cuberos que siempre abusamos de la buena fe. El espíritu de rectificación será el sello distintivo de nuestra propuesta. Y hoy, aquí, en el Club San Carlos, digo a todo pulmón que apuesten a una aspiración que se parezca a ustedes. Los jóvenes hablen lenguaje para que en nuestro país las riquezas también lleguen a los bolsillos de los que menos tienen. Los envejecientes no se sientan desamparados por el Estado. Los jóvenes no opten por irse a playas extranjeras para cristalizar sus sueños. El ejercicio de la vida pública no sea sinónimo de adquirir riquezas de forma incorrecta, donde todos los ciudadanos sean medidos con la misma vara. Y no cometamos el error de criminalizar la pobreza asociando la falta de oportunidad como factor que caracteriza la conducta criminal. Escúchenlo bien. Anuncio oficialmente mi intención, mi candidatura a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Creo firmemente en la continuidad del Estado. Por eso los innegables logros de la gestión iniciada el 16 de agosto del 2020 están garantizados. Deseo reiterarlo con honestidad, una Procuradora General de reputación imbatible. La amplitud de cobertura del SENASA, el programa de movilidad vial para las escuelas, el impacto del turismo y el sector de zona franca como fuente estabilizadora para combatir los efectos de la inflación, el incremento de los montos de los subsidios a beneficiados de los programas sociales, la efectividad de los centros de entrenamiento técnico y escuelas vocacionales, el carácter institucional de los procesos de deportación, un equipo recaudador de condiciones excepcionales, una gestión de la Dirección Nacional de Control de Drogas admirable. En esas áreas sí se siente el cambio. Estas conquistas están ahí y sirven de elemento satisfactorio a todos los que apostamos a la acción presidencial que desplazó al gobierno del PLD. Conmigo nadie podrá tener dudas de ejercer un sentido de competencia con Hidalguía, jamás penetrado por la fatal idea de desear que las cosas salgan mal para generar dividendos. En el pasado ha sido la visión equivocada, fratricida, que sacó a políticos con escaso sentido de la historia y conducidos por la vieja tesis de que siempre ellos o nadie y siempre dispuestos a dar la apuñalada trapera. Lamentablemente existe una desafortunada tendencia desde el poder y confunden el disenso con sedición, conceptos discrepantes con obstrucción como resultado de una tradición enfermiza de adulación alrededor de los que ejercen funciones públicas. Ahora bien, el sentido de eficiencia en la gestión pública, llamada a comenzar en agosto del 2024, será abordada por nosotros con responsabilidad, debido a que todavía hoy enfrentamos grandes retos. Hay que acabar con las filas en algunas instituciones gubernamentales. Debemos mejorar los servicios que actualmente se tornan caóticos. Hay que acabar con los apagones en el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez. Tenemos que evitar que se repita la tragedia que costó la vida a 34 niños neonatos en el Hospital San Lorenzo de los Minas. Resulta impostergable cumplir con las cuotas establecidas para la ley de personas con discapacidad. La instalación de barcazas que dañan el medio ambiente en los negros de Asua constituye una mala señal. La tragedia de embarazo en las adolescentes, el altísimo nivel de hacinamiento en el sistema carcelario y los porcentajes de desempleo en los jóvenes tienen que ser abordados desde un nuevo gobierno con rostro enfáticamente social y sentido de lo humano y eficiente. Para que llegue el cambio, tiene que llegarle a todos. Quiero... 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 Quiero tocar tres aspectos de esencial importancia y definirlo, no dejaré una pulgada a la interpretación acomodaticia y políticamente superficial. Me refiero al alto costo de la vida, los altísimos niveles de delincuencia y el típico destén respecto de los dominicanos en el exterior. El costo de la vida. Los precios de los artículos de primera necesidad siguen altos. Visitar los supermercados, colmados, cualquier puesto de venta constituye un dolor de cabeza. De ahí que el verdadero cambio se pone de manifiesto cuando mejora el poder adquisitivo de los ciudadanos. Definitivamente, las dificultades económicas que a diario enfrenta la gente constituyen herramienta esencial del descreimiento del sistema político. Y el hambre, la miseria y la marginalidad han sido la fuente de inestabilidad social y en la medida que mejoramos la condición de vida de todos los dominicanos, pero esencialmente de los pobres, garantizamos la paz social de la nación. Justo es decirlo, en los sectores de menos ingreso siguen esperando el cambio. La delincuencia. Los factores que determinan los niveles de inseguridad están asociados a la exclusión, la falta de oportunidades y la creciente inequidad. Inclusive, reconocer las tendencias delictivas nos remite al grado de crecimiento arritmico que en una sociedad que hace 25 años 10% de los más ricos concentraba en el 34% del PIB. Y ahora, 10% de los más ricos tienen la retención del 55% del PIB. Ahora bien, las políticas implementadas por los funcionarios llamados a combatir la seguridad no terminan de devolverle a los ciudadanos la posibilidad de transitar por las calles sin ser impactado por un robo, asalto, atraco o asesinato. Aquí, cada seis minutos, un ciudadano es afectado por una acción delictiva. Quiero decirlo con la responsabilidad que me caracteriza. Queridos compañeros y ciudadanos, la delincuencia hay que combatirla sin miedo, sin mentiras y sin mediocridades. ¡Viva! 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 Gracias, 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 nada, nada describe con exactitud la gloria del proceso migratorio como su impacto en nuestras finanzas públicas. El año pasado aportaron 10 mil millones de dólares a la economía del país. Trabajadores honrados, dominicanos honorables que salieron de su patria porque la posibilidad de éxito sigue reservada para pocos. Y allá, en el frío y la distancia, siguen atentos a la patria de sus sueños. Lamentablemente, siempre los han usado. Toman sus recursos en campaña, los visitan y prometen de todo. Y alcanzado el triunfo, se inventan una retaíla de excusas para no cumplirles. Eso sí, díganle que yo, una vez conquistada la victoria, garantizo una participación justa y consecuente. Conmigo será diferente porque nadie de aquí irá al exterior a usurpar los espacios que otros se merecen. Retribuir. Retribuir. Porque también, porque también los compañeros de la diáspora siguen esperando el cambio. El PRM es un instrumento electoral y todos debemos aprender a cohabitar porque resulta fatal la manía de ganar con un sector y gobernar con otro. Además, debemos cuidarnos de que no nos califique como un partido al servicio de un sector selecto de la sociedad o que los recursos económicos determinen las candidaturas. No nos olvidemos, no nos olvidemos, el partido que tiene como referente a José Francisco Peña Gómez no puede rendirle tributo al culto del dinero. No nos engañemos, nos llaman popis, pero la calificación no obedece al interés de introducir distancias sociales o rabia de los de arriba contra los de abajo. Lo cierto es que un partido de base popular como el PRM sabe perfectamente que muchas de sus políticas y rostros en el gobierno no se parecen a la mayoría de la dirigencia media y de base. Por eso el ruido, los murmullos de cuadros partidarios, utilizando términos como que no lo conocen, le vieron sirviéndole a otros gobiernos. Nunca supieron de ellos antes y que sus designaciones obedecen a que recaudaron mucho en la campaña. Y toda sociedad sabe identificar políticamente cualquier manifestación de desdén cuando no lo cree justa y se siente incriminado. A un popi en México le dicen fifí, en Argentina le llaman cheto, los españoles lo califican de pijos, en Venezuela le dicen cifrinos, los panameños se burlan y le dicen yeye, en Chile le llaman cuicos, en Perú pitucos, en Guatemala caseros, los ecuatorianos le dicen añiñados, en Costa Rica pipis, los brasileños lo califican de patricinios, en Paraguay le llaman churros y en Colombia fresitas. El partido revolucionario moderno no puede ser un partido exclusivo al servicio de los popis. Conmigo no hay espacios a interpretaciones caracterizadas por entendimientos malsanos y acuerdos ventajosos. Competencias simuladas en espera de un reparto innoble. Y lo digo a toda voz, me siento en el deber de estructurar una fuerza interna exitosa que conecte con los sectores democráticos y con visiones con necesariamente coincidente y que evitemos el colapso del modelo de partido y por vía de consecuencia abrir las compuertas de un vengador social. Desde lo más profundo de mi corazón, me siento preparado para lidiar con los grandes desafíos que deben enfrentar los que tienen presamiento propio. No se doblan, no asumen la militancia como un acto de genuflexión. Además, hasta confieso entender las mezquindades en quina de los que no están aptos para la lucha de ideas. De hecho, la historia dominicana está plagada de acontecimientos caracterizados por la incomprensión política y sed de borrar los talentos. Y además, proseguiré mi camino sin distraerme. Por eso evoco constantemente a Romanos 12.21. No seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien. A mis compañeros de competencia por la candidatura presidencial, que sepan que voy a plantear institucionalmente un debate entre todos los aspirantes. Respetuoso, donde cada uno exhiba sus objetivos, visión de la sociedad y recetas en materia de políticas públicas desde la primera magistratura. No es posible que un político del siglo XXI pretenda esquivar el enfrentamiento de las ideas. Quiero reiterarle las gracias por su presencia. A los jóvenes, a todos, aquí está la apuesta para construir una mayoría que se parezca a la gente. Compañeros, ciudadanos, hoy comienza una aspiración presidencial para volver a las enseñanzas de José Francisco Peña Gómez. Representamos el cambio dentro del cambio. Al PLD tenemos que derrotarlo de nuevo. Y eso sí, eso sí, vayan, vayan, vayan desde hoy a las calles, a los callejones, a los patios, júntense con los jóvenes, las mujeres, los académicos, en la universidad. Y díganle que lo lograremos. Que en nombre de Dios, el talento siempre se impone. Vamos a derrotarlo. Duélale a quien le duela. Moléstese a quien se moleste. En octubre lo vamos a derrotar. Gracias, gracias. Gracias. Quido, presidente. Quido, presidente. Quido, presidente. Quido, presidente. El que se...